En declaraciones conjuntas del Fiscal General de la República Tarek William y el Ministro de Educación Elias Cagua denunciaron casos de corrupción en entrega de computadoras canaimita e indicaron que por este caso hay cuatro personas detenidas. Se logró finalmente recuperar 912 canaimitas. A través de varios procedimientos que quisiera detallar rápidamente, desvío de equipos a través de asignaciones simuladas. Se incluye el sistema que los equipos fueron asignados a un grupo de estudiantes, pero no fue así. Venta de equipos no asignados en el sistema. Los equipos son robados de los depósitos y vendidos. Desvío de equipos en la zona educativa. Se piden más equipos de los que se asignan en la escuela y el sobrante se vende. Venta de los equipos por los representantes de los niños que la recibieron en el Ministerio. Utilización de los equipos por los representantes, pero a fines distintos a la educación de sus representados. Obviamente que la denuncia formal que nos hizo el Ministro Jagua permitió hacer las pesquisas correspondientes y en ello logramos en procedimientos realizados prácticamente en todo el país. Yo quisiera destacar los estados con mayor índice, si me permiten, de incautaciones. Eslara con 107, Portuguesa con 98, Distrito Capital con 92 y Carabobo con 89. Aparecen igualmente involucrados estados como Táchira, Apure, Aragua, Falcón, Barina, Zulia, Guarico, Cogedes, Mérida, Trujillo, Monaga y Anzuátegui. Lo importante y la señal que se da es la siguiente. No se va a permitir desde el Estado venezolano, desde nuestras instituciones democráticas, desde el sistema de justicia, que bienes de la nación que forman parte del uso de los derechos humanos, del colectivo, sean traficados de esta manera y menos desde la educación básica. El mensaje que queremos dar desde el gobierno bolivariano, como nos lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro Moros, es que efectivamente desviar la Canaima, que es una donación que hace el Estado venezolano, programa iniciado por nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2009, para garantizar un derecho humano y constitucional como es el acceso a las tecnologías de información para todos los jóvenes, para todos los niños y niñas de Venezuela, termine en un uso totalmente distinto al carácter pedagógico para el cual fue creado. Y es ahí donde digo que golpea la moral nacional encontrar una Canaima en una venta de lotería, en un centro hípico, en una fiesta de informales, los DJs, o ya las grandes mafias que lo trafican hacia Colombia o que lo usan como pieza y como parte. No lo vamos a permitir y por eso yo quiero agradecer al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Tarek William Satt, y a los órganos auxiliares que ha utilizado la Policía Nacional Bolivariana, el CICPC, también agradecer al ministro Reverol, que de inmediato se abocó a colocar los órganos de seguridad pública a la orden de la Fiscalía General para que ésta pudiera emprender esta labor de incautación.